Paraguay y Brasil jugarán este martes el partido número 19 entre sí por eliminatorias. La Albirroja recibirá a la Selección Amarilla por décima vez en la historia en Asunción Camino a una Copa del Mundo. Paraguay solo ganó en dos oportunidades. De la mano de Matías Automotores, los mejores precios, los mejores vehículos, te contamos un poco más en este breve informe. La primera victoria de la Albirroja fue el 18 de julio del 2000. Fue 2-1 con goles de Carlos Humberto Paredes y Jorge Campos. Paraguay derrotó a Brasil que un año antes ganó la Copa América en nuestro país. El último triunfo se dio el 15 de junio del 2008, Camino a Sudáfrica 2010. De la mano de Gerardo Martino, Paraguay seguía su marcha imparable hacia el cuarto mundial consecutivo. Roque Santa Cruz y Salvador Cabañas anotaron para un triunfo que se dio en el Día del Padre. En los años posteriores se registraron un empate y una derrota. Para Rusia 2018 el juego terminó 2-2 y para Qatar 2022 Brasil ganó 2-0.